Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo Este domingo en punto de encuentro un especial a Dolly Achuri quien fue la jefe de contenido de Nación TV Va a ser imposible llenar este vacío mamá que usted me dejó Y es muy duro, uno nunca se imagina que esto le pueda pasar A mi mamá ella fue la mejor mamá del mundo Ella dijo adiós para siempre Más que una compañera fue una amiga Domingo 2 de la tarde y 9 de la noche después de Nación TV Noticias